Un alivio representa para los servidores públicos el ajuste salarial del 5% que cada año entrega el gobierno debido a la devaluación de la moneda y que esta vez se reflejó en el pago adelantado del mes de febrero. Esto va a venir a ayudar un poco, a sustanar un poco lo que es el precio de la canasta básica, como he sabido de todos, ha incrementado, ¿verdad? Pero sí, esto va a venir a compensarnos un poco y es de gran ayuda para todos y así también para los comerciantes porque a medida de mayor ingreso hay mayores compras y así el dinero se va a ir, ¿verdad? La economía aumentando cada día poquito a poquito. Este ajuste es para unos 40.000 trabajadores de la salud y unos 64.000 de educación. Esta medida, de acuerdo a los entrevistados, responde a una buena administración de las finanzas públicas. Y está haciendo los ajustes económicos de acuerdo a las políticas cambiarias y entonces quiere decir que estamos excelentes, estamos bien con este gobierno, estamos muy bien. ¿Cómo ayuda al trabajador ese pago puntual? Bueno, pagar este es lo que uno debe pagar, la luz, el agua, los gastos pues y todo a tiempo y estamos, vamos sobre buenos rieles, como dicen. Y principalmente reconociendo la labor de los trabajadores del Estado y es muy responsablemente, como hemos avanzado en nuestra economía, hoy estamos recibiendo por nuestro salario con el ajuste salarial del 5% que dignifica también nuestro trabajo y nuestra labor diaria. Este jueves se paga con el ajuste del salario de los trabajadores de la educación y el viernes el resto de servidores públicos. Se estima que el monto para este aumento del 5% es de 1.600 millones de córdobas. Celia Méndez Romero, TV Noticias.